¡Ayúdame Dios mío! Ayúdame a olvidarla, arráncame del alma esta pasión tan loca. Ayúdame Dios mío, no quiero recordarla. Prohíbele a mi boca que la vuelva a nombrar. Si escribiste el destino de los dos con diferentes rutas, no me dejes pecar al querer alcanzar lo que no puede ser. Ayúdame Dios mío, ayúdame a olvidarla, tronchando este cariño que no puedo evitar. Si escribiste el destino de los dos, con diferentes rutas, no me dejes pecar al querer alcanzar lo que no puede ser. Ayúdame Dios mío, ayúdame a olvidarla, tronchando este cariño que no puedo evitar. Chau. 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 Chau.